En 2021 se cumplen 40 años del primer diagnóstico de VIH en España. Hablamos mucho de la COVID-19, de la nueva pandemia, pero ¿qué sabemos de la del SIDA? Tenemos la información necesaria que nos ayuda a acabar con el VIH. En estos años se han hecho muchos avances científicos, aunque menos sociales, en relación con el estigma, alcanzando evidencias científicas tan importantes como el indetectable igual a intransmisible. ¿Pero sabíais que más de un tercio de la población con VIH no conoce el significado de este paradigma? ¿Y el resto de la sociedad es consciente? Sabemos que hay vacuna contra el COVID-19, pero ¿conoces la evidencia científica para acabar con el VIH? Tenemos las herramientas para acabar con el virus. Solo tenemos que informar y aplicarlas para llegar al objetivo común de acabar con esta larga pandemia. Para conocer el calado del mensaje I es igual a I, hemos salido a la calle buscando razones para difundir este mensaje. Muy buenas chicas, ¿sabéis qué significa I es igual a I? No, información es igual a... ¿A qué te suena? Pues no lo sé, hago una fórmula de matemáticas o algo así, pero no me suena. ¿Infección igual a...? ¿Indetectable? ¿Igual? No, no me acuerdo. Indetectable es igual a intransmisible. ¿Os suena de algo? Un poco de suena. No me suena, pero a lo mejor creo por dónde va. ¿Por dónde piensas? ¿Por dónde piensas? ¿Por enfermedades sexuales a lo mejor? Muy bien. Indetectable algo que tenga relación con alguna enfermedad, con algún virus, con algo así. Vale. ¿Qué conocéis del VIH o qué sabéis del VIH? Pues yo voy a decir algo y es que creo que últimamente se ha avanzado mucho en el VIH, no sé exactamente cómo y creo que los pacientes con VIH actualmente pueden llevar una vida completamente normal pese a tenerlo, ¿no? En contra de lo que se pensaba hace unos años. ¿Sabéis que una persona con VIH en tratamiento y con carga indetectable no puede transmitirlo? Sí. Lo sé, lo sé. Soy consciente. ¿Tú te lo crees? Sí. Si está basado en la ciencia y tal. Sí. Hay mucha gente que en cuanto digas eso van a hacer como el típico mago así, pero bueno, yo confío. O sea, yo creo que ya a estas alturas no es una cosa tan peligrosa como era hace 20 años o una cosa así. Es posible. O sea, conozco gente, de hecho, que tiene su diagnóstico, pero justamente porque se está haciendo su tratamiento y porque tiene los cuidados que todos deberíamos tener, independiente de que tengas el virus o no lo tengas, lo están tomando. Entonces, sé que es posible, que es efectivo y justamente la concienciación del tema tiene que ver con que todos tenemos que saber que es posible tener una vida sexual activa y segura. Hablemos de VIH. ¿Te has hecho las pruebas del VIH alguna vez? Sí. Sí, me hice las pruebas hace dos meses y aparte me dieron una información breve. No. No, no, no. Debería. No, del VIH no. La típica prueba de ETS es así general, sí, pero creo que del VIH concretamente no. Yo tengo una relación abierta, entonces, por tanto, siendo consecuente con mi sexualidad, con la sexualidad de mi compañero estable y con la de otras personas, obviamente siempre me estoy cuidando. O sea, la última vez me lo hice hace creo que fueron tres meses. ¡Hazte la prueba! ¡Hablemos de VIH! ¡Difunde que indetectable es igual e intransvisible! ¶¶ ¶¶ ¶¶ Gracias por ver el video.